¡Extasis Radio! ¡Que se escuche! ¿Dónde hay parranda? ¡Allí está el golmón! ¿Dónde ve que hay una neta? ¡Allí está el golmón! ¿Dónde hay baile que es de gratis? ¡Allí está el golmón! ¿Dónde hay baile y no hay cerveza? ¡Ya no está el golmón! ¿Dónde hay baile sonidero? ¡Allí está el golmón! ¿Dónde hay whisky sin pagarlo? ¡Allí está el golmón! ¿Dónde hay menas y hay parranda? ¡Allí está el golmón! ¿Dónde hay que pagar la cuenta? ¡Ya no está el golmón! Los intocables de la cumbia ¡Selvenido! ¡Selvenido! ¡Extasis Radio! ¡Que se escuche! 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 ¡ o la 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 la! ¡Que se escuche! ¡Selvenido! ¡Que se escuche! ¡Hextasis Radio! ¡Se escuche! ¡Selvenido, J Random, Cumbia! ¡Suscríbete! Éxtasis Radio ¡Que se escuche!